bueno quiero enseñaros un producto que he comprado es que he pensado hacer un vídeo de comprando en aliexpress cosas así baratas que parecen buenísimas a ver si luego funcionan como ponen y me aparecieron el otro día estas intentaduras y no me puedo aguantar más para grabar el vídeo iba a comprar más cosas pero bueno y haré luego un vídeo con las otras por ahora tengo la dentadura está así me voy a poner a ver cómo quedaría con unos dientes nuevos parece bastante bastante real así y las fotos de las fotos parecen un poco falsas pero se ve bastante bien entonces voy a hacer la prueba a ver cómo queda esto trae la cola que esto hay que derretirlo con agua caliente pero bueno le voy a hacer con el mechero un poco para hacer la prueba a ver qué tal se derrite y luego trae aquí dos dos dentaduras reales bueno reales pero parecen tienen dientes por lo menos esta será abajo me imagino así no sé no sé cómo quedará pero ahora mismo voy a probarlo a ver le voy a calentar con el mechero las bolas estas para que se derritan ahí está como podéis ver eso como es un poco como la pasta está como la cola está que se derrite con calor más o menos vale la mezclo así un poco rápido lo voy a cerrar aunque no se mezcle bien con que se me queden pegadas la dentadura así vale abajo ahí está, he agañado unas bolas más no voy a calentar tanto porque si no vale, con esto yo creo que ya me he llegado para hacer la prueba ha quedado un poco negra con el mechero y ahora esto se supone no lo sé seguro me imagino que habrá que pegarlo por aquí dentro entonces voy a hacer para que coja la forma de los dientes voy a pegar por aquí a ver, por una esquina aunque sea hay que meterlo en la boca no me encajo hay que dejar que se enfríe para que coja la forma de mis dientes es que tengo los colmillos para afuera y no me encajan a ver la de abajo que tal hombre, habría que poner más de esto más cola para que quede bien vale 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 bueno, me va a quedar he echado poca cola pero tengo curiosidad tengo curiosidad de ver cómo quedan luego ya cuando me los ponga bien ya sacaré una foto o dejaré aquí al final del vídeo una bueno, lista, ahora no así subiré la foto con los dientes postizos bien puestos porque ahora no tengo aquí agua caliente para derretir esto pero con los dientes Sí, sí. Es que no me encajan. Fuera. No me puedo hacer, ¿por qué? Ahí. Esto, ¿no? Es que no me voy a reír, aunque se me escojan. Hola, ¿qué tal estáis? Me curan bastante bien, ¿no? A ver. Parecen un poco de una dentadura fustiza. Ahí. Parecen un poco de dentadura fustiza. Pero bueno, es como cuando sea viejo y se me caigan los dientes, quedan así. Sí. Bueno, pues. He estado pegándolo bien. Igual quedaría bastante bien. Ahora, aunque se me escojan. Así. A ver. Se me escojan. Si no, me quedaría en una estantería ni goles. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. no los he limpiado mientras a ver de dónde vienen estos qué asco bueno, por qué no lo he metido en agua si hubiera pegado el líquido bien no sé cómo se pegaría ya de la prueba, pero si quedan bien agarrados, bueno se nota que son falsos, pero da un poco el pego, o si no si vas disfrazado de alguien, pues no quedarían mal pero no me he visto muy bien, pero ya veré el vídeo luego a ver cómo quedan y si me los pongo bien ya os subiré una foto o algo, si se me quedan bien agarrados y esto era todo no sé cuánto ha salido bueno, iba a hacer un vídeo corto al final, ha salido un vídeo entero pues os subo este vídeo como vídeo un vídeo extra venga, que lo paséis muy bien y adiós que lo paséis y que lo paséis